Música Estamos aquí con el objetivo de poner en marcha una nueva iniciativa de cara a la promoción turística de nuestra región. Cuidar el turismo es una de las prioridades del gobierno de la comunidad. A lo largo de este año pasado hemos ido trabajando en colaboración con todos los agentes del sector turístico, hemos firmado convenios con más de 30 entidades, hemos puesto en marcha más de 30 iniciativas, hemos suscrito la Plataforma del Turismo de Madrid. Estos municipios que tienen esos conjuntos histórico-artísticos-culturales de tanta tradición y de tanta importancia constituyen también un atractivo para Madrid. Y aprovechando esa experiencia ponemos en marcha hoy esta iniciativa de Villas de Madrid, también en este caso con la emisión de una tarjeta, esta tarjeta que ustedes han podido ver que cualquier ciudadano puede obtener gratuitamente en nuestras oficinas de turismo y a través de ella puede obtener ventajas de descuentos tanto en comercio como en hostelería, como en hospedajes también en cada uno de estos municipios y además ir acumulando puntos con los que luego pueda a su vez volver a obtener beneficios económicos en estos centros asociados. Los datos están acompañándonos en los últimos meses, en el mes de diciembre hemos conseguido que haya cambiado la tendencia, Barajas ha cerrado como el primer aeropuerto de España, el número de turistas nacionales se ha incrementado, el número de turistas extranjeros se ha incrementado y en enero esto ha vuelto otra vez a suceder, ha vuelto a incrementarse el número de turistas nacionales, el número de turistas extranjeros y el número de pernoctaciones. La gente está empezando a quedarse a dormir en nuestra región otra vez, cosa que había bajado como consecuencia de la crisis y empieza a repuntar.